Hola, buen día amigos. El día de hoy les voy a explicar un patrón de los que vienen en los patrones de las velas japonesas. Vamos a ver cómo hacer una operación con uno de estos patrones. Veamos. Aquí en la divisa de Euroaudi podemos ver que está apareciendo, que apareció lo que viene siendo un patrón. Se los explico. Aquí en el libro de Gana Dinero siguiendo los patrones de las velas japonesas. Aquí nos viene marcando los patrones más importantes y cómo hacer operaciones con ellos. El autor de este libro es Marco Alexander y Susy Medina. Veamos el patrón que nos está apareciendo aquí para explicarles por qué hice esta operación en lo que se desarrolla. Es este. Se llama suelo de pinzas. Vemos que viene tocando lo que es un soporte. Aparecen dos velas con los mismos mínimos, lo que nos indica que el mercado va a continuar a la alza. Que viene de una tendencia o de un mercado bajista. Vemos, aquí se encuentra el mercado bajista. Aquí viene el precio bajando. Vemos cómo viene el precio, cómo viene la tendencia bajando. Cómo la tendencia es bajista. Nos aparecen las dos velas con los mismos mínimos. Aquí vemos que son más de dos. Vemos que aquí se formó un mercado lateral. Aquí están las velas con los mismos mínimos. Y el mercado va para la alza. Aquí hice una operación a cinco minutos con un dólar, porque es un ejemplo de lo que viene siendo este patrón. Ustedes le pueden poner la cantidad que deseen según las posibilidades de cada quien. Yo le puse un dólar, porque para que vean que desde un dólar en adelante pueden hacer operaciones. Aquí nos indica que viene el mercado bajando. Se toca lo que viene siendo la línea de soporte para continuar a la alza. Y nos viene explicando cómo identificar el patrón, lo que significa, cómo hacer operaciones y las diferentes combinaciones de velas que pueden aparecer en estos patrones. Entonces este mercado, este libro explica muy bien, nos marca las entradas con ejemplos. Si ustedes desean más información sobre los patrones de las velas japonesas, si desean más información sobre este patrón, bueno, aquí les voy a dejar el link del artículo que va a estar publicado, que lo voy a publicar en el blog. En el blog, está publicado en el blog y ahí ustedes pueden leer más. Como ven, la operación es ganadora, porque estos patrones sí se cumplen. Aprendernos estos patrones con una muy buena estrategia nos va a ayudar a ser muy rentables en nuestro trading. Si quieren ustedes aprender más, como les digo, pueden hacerlo. Si desean más información sobre nosotros, bueno, aquí también nos pueden encontrar en nuestro canal de Telegram. Aquí les voy a dejar el link del canal, les voy a dejar el link del Facebook y también el link del blog donde está publicado este artículo para que ustedes puedan aprender. Entonces, este patrón es muy sencillo. Son dos velas que tienen el mismo mínimo. Aquí vemos que son más de dos, que viene de un mercado a la baja y que nos indica que el mercado va a ser a la alza. Otra cosa que les quiero aclarar es lo que me dio a mí mayor seguridad en hacer esta operación fue este patrón. Este patrón, esta formación de vela que también viene en el libro explicando cómo es y nos está indicando también que el mercado va a ir a la alza. Como ven, la operación fue ganadora, tuvimos una operación exitosa. Lo que nos demuestra que los patrones de este libro se cumplen y que la forma como están explicados es muy clara y muy sencilla para que desde el nivel cero, si ustedes no saben nada de trading, puedan entenderlos. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Les invito a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta al video y que lo compartan con las demás personas que desean ser rentables en su trading. Muchas gracias y hasta el próximo video.